Tú te coges el helicóster, ¿o no? ¿Ataque o qué? Yo sé Mira, ya no han cambiado de equipo al otro El que estaba al helicóster... El helicóster es Tom Ah Vale, mira, tengo el helicóster conduciendo Entonces, 7-0 es más largo Voy a subir las órdenes Tenemos el objetivo eco ¿Qué pasa? No, no, no me voy a ver No, no me voy a ver No, no me voy a ver Lo siento, cumbia Me voy a decir Están distribuidos Están distribuidos Oh, se olvides ponerme Ah, se olvide ponerme ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hemos perdido el objetivo, eh! Le queda un tiro, eh, al tanquilo Han salido Eh, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, donde el autobús este que hay aquí es más cerca Está dado caña Mmm... ¡Uy va! Se han quitado todo, tío Vale, pues voy a dejar de verlo Vuela pelo de perro, tío ¿Qué? Ya tengo la mira Ya tenemos el control del objetivo Delta Hay uno arriba, eh Cuidado, eh Un golpe, está en la esquinita Ten cuidado Está donde yo he muerto, a la izquierda No, está ahí Yo he muerto A la izquierda ¿Ya está? Sí Vengo a un tiro con la shock Acabamos de perder el charles Por ahí viene gente Hay gente, eh Lo queema es China ¿Cuál va? Se ha tomado el objetivo ECO, acabamos de perder el control del objetivo ECO, si, ahí, pero no sé dónde, la verdad, me quedan cuatro, cuatro, sal, 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 vete, 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 ah, cualquier pie es tu para reparar, que guay, vámonos, vámonos ya, es insano los punchitos para... Mira, aquí, ahí va, hay otro detrás, detrás tuya, detrás tuya, ah, vale, vale, está matado, no, es muerto, porque como tenía esto para reparar, no podía cambiar el arma ahí Tenemos el objetivo Alpha Culpa mía, lo siento He detectado un tanque enemigo justo al norte de donde estás Escuchad, el objetivo de ETA está neutralizado Dale caña, vamos a ECO ¿Hay un franco aquí? Es locísimo Control del objetivo Delta Escuchad, el objetivo Bravo está neutralizado Y ahora vamos a hacer el objetivometro Está neutralizado Así se vea Cabe Llega Estoyrando para자 Deicio What are you, 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 what do you, what are you, what are you, what are you doing Correctly Me había pillado, tío. Nos están dando caña, ¿eh? Voy a salir y a poner... ¿Has petado o qué? ¿Qué coño había pasado ahí? No, mire. Como prevenía que... Como no he dicho que no había alien... Me voy a suicidar y lo voy a comer. No, espera. No, 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 yo subo a tu bola. Yo voy a Delta. Mira, encima de Delta hay gente. Te lo marco. En el edificio. Ese, ese, que se ha tirado. ¿Se ha tirado? Se ha tirado, se ha tirado. Atención, se ha neutralizado el objetivo Delta. Me ha dado ayuda. Me ha dado ayuda. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Delta. Sí, ahí me han dado también. Puntitos. ¿En serio? ¿Los loonies estos no matan? ¿Los loonies? ¿Qué van? Ah, que soy médico, tío. Los... Los misiles no matan nada. Bueno, esto seguro que lo conquista despacente. Yo cago de médico, tío, cuando he cambiado. El sistema de pocas balas no matan nada. No sé si le he cogido la equipación a alguien o qué. Parece que hay un soldado anti-tanque enemigo al norte de tu ubicación. Hemos neutralizado el objetivo Alpha. Acabamos de hacernos con el objetivo Alpha. Tienes tu bravo, me voy a Charly. Buah, ni me voy ni vengo. ¿Eso qué? ¿De picnic que están ahí en el césped o qué? Buah. Parece que hay un tanque enemigo al norte de tu ubicación. ¿Qué le por aquí? ¡Pasa, chiqui! Ten cuidado, eh. Hay uno con muy poco gris. Estoy viendo un tanque enemigo al norte de tu ubicación. Acabamos de perder, bravo. ¡Pasa, chiqui! ¡Pasa, chiqui! Oh, hay uno vivo, hay uno vivo que ha salido, en mi cadáver, te va a tirar un pepo. Me ha matado, 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 me ha matado otra vez, ahí está. Me has usado de escudo, que cabrón es, el zombi me ha echado ahí a los perros. ¿Qué haces? ¿Quitándome ahí la cartera? No, ya me las he quitado, tío. Ah, no, 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 no. Que trabaja mucho, no, 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 eso, no, 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 no. ¿That all sz euch filmaban en la cartera? ¿Qué va yo? Yo no,拾amos. ¿No? No necesito que cubre este objetivo Joder, ya te iba a inclarar, hostia. No, pero que todo bravo ya no es cuestión. No sé que tiene que estar siempre está ahí campeando cuando yo lo apaloco. Ese es un enemigo tuyo. Ya van que tiro, dos rpg a dos putas caras horribles que son, porque vamos, son personas horribles. No, 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 no. No, no, no. 1 hora está grabando no 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 Yo voy a cambiar a los cunets. Macho, vamos a perder, eh. Ya tenemos el control del objetivo, Charlie. Veo un antiaéreo enemigo al sur de una coordenada. Enemnas, mate. Acabamos de neutralizar el objetivo, Alpha. Vale, Connie, vete. Mira, aquí. Hola. Hola, tío. En la azotea del edificio. En la azotea del edificio de... Enfrente de donde estaba yo. Sí, ya he visto los misiles. Te está pegando, Pepos. Ahí va, tío. Ya se han tirado los cunets. ¡No! Como esta, para másometric.. Les enviésemos un cámarco. ¿Cómo consigo acelerar el objetivo? ¿Qué? No. ¡No. ¿Qué? No. 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 ¡Acabamos de hacernos con el objetivo, Charlie! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo, Alpha! ¡Parece que hay un francocirador enemigo justo al oeste de tu ubicación! ¡No! ¡Face que haga! ¡No! ¡No! You can see! ¡No! 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 ¿O se ha matado a todos? ¿Me ha matado a mí? ¿O qué coño pasa? Se han matado todo solo. Te he dado en la nuca, yo creo, tío. Es la puta nuca. ¿Qué hace el muñeco poseído este aquí? ¿O a rear por el puto suelo? Vale, ya tengo... ¡Sigue, no! Hemos neutralizado el objetivo, Charlie. ¡Huy a la caja! Vamos, que se puede ir aquí. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! No da igual, cazan en... ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Hemos perdido, tío! ¡Hemos perdido, tío! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Jesús! Sí. No sé mi nombre. La Crúpula de ¿O? Gracias por ver el video.